ferrán la torre hola qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas a todos muchísimas gracias ferrán por estar con nosotros hoy para descubrirnos cómo funciona el mundo del alpinismo profesional y también para hablar de documentales deportivos y en especial del documental más allá de los 8 miles que has estrenado recientemente que ya hemos comentado en este podcast marcos lópez manu en chen hola muy buenas hola muy buenas buenas tardes qué tal bueno ya os dije marcos marc que un día hablaríamos con ferrán la torre buen amigo y lo tenemos con nosotros para hablar del documental más allá de los 8 miles y también del mundo del alpinismo profesional porque hay alpinistas que viven de subir montañas y creo que está bien que ferrán nos haga una fotografía de cómo funciona por dentro el que lo ha vivido pues el mundo de la montaña y de del himalayismo y de y del alpinismo bueno antes que nada vamos a ver ferrán vamos a comprobar si marcos lópez y mar menchen han hecho los deberes y si han visto el documental mes allá de los 8 miles que estrenó recientemente televisión de cataluña marc contigo ya lo hablamos creo que sí que lo has visto si si has hecho los deberes marcos también también y tengo un especial interés en preguntarle dónde está el libro que leyó con 13 años si es que todavía lo mantiene o no lo mantiene porque ese libro le cambió la vida o sea ya sé que hay de luego hay diversas circunstancias pero aquel libro que es un libro de peter javeler que es un famoso alpinista le cambió la vida lo sigues teniendo físicamente o no sí efectivamente lo sigue teniendo y es como un tesoro y de hecho es en la edición que sale en el plano del avión que estoy leyendo el libro en avión es ese mismo libro que lo traje en el EBS que además lo volví a leer en el campo base del EBS y además en el documental si lo habéis visto también fue muy bonito el hecho de que el día de San Jordi el día del libro sin yo saberlo porque fue una sorpresa me llegara la edición en alemán de la primera edición original fue un regalo de peter javeler que me lo mandó a través de unos amigos que estaban conmigo en el campo base y la verdad que me hizo mucha ilusión y así que tengo las dos versiones aquí en casa y además esa dedicada con firma incluida efectivamente sí la verdad es que fue no me lo esperaba pero para nada el 23 de abril en el campo base un día viene martina y hans que son los dos austríacos con los que compartía la expedición y me dan un regalo y desenvolver el paquete y bueno ver que es la primera edición escrita en alemán de ese libro supongo que del año 1978 sigue la primera edición bueno hemos empezado hablando ya del documental os iba a preguntar si queríais empezar a descubrir cómo funciona el alpinismo profesional o hablar del documental vamos a hablar del documental que de hecho es el la coartada el motivo que nos ha llevado a invitar a ferrán la torre y luego le hacemos todas las preguntas que queramos sobre el mundo del alpinismo que ferrán conoce muy bien bueno marc qué sensaciones te produjo el documental que es un documental cortito digamos de una hora no sé si llega a una hora ferrán donde bueno se repasa el proyecto personal de ferrán la torre vital de alcanzar la cima de los de las 14 montañas de más de 8000 metros del del planeta mar que te ha parecido ya rato pasa angustia tengo que admitir que que haya ratos que que da angustia pero realmente cuando veo este tipo de documentales siempre tengo un punto de angustia de de por las personas que lo hacen y de cuánto tiene que gustar una cosa para llevar los límites hasta cierto punto pero después y ya son cuestiones mías de defecto profesionales a que preguntó cómo se financia esto cómo se trabaja de cómo se buscan los valores para para incentivar o sea que son son varias cosas la parte más personal que mucha angustia y es así pero intentas ver ostras esta actividad deportiva que quien la financia al final depende es mucho de de mecenado de de una cosa que creo que tienen ferrán y todos sus compañeros que es que a nivel de relato de historia de motivación yo creo que es muchas veces donde los patrocinadores ven la asociación de valores de hoy el sacrificio el esfuerzo de la perseverancia cómo se trabaja eso pero es que es un reto que yo creo que va a valer mucho dinero porque al final necesitas a mucha gente son muchos días y al final no estamos hablando de multimillonarios que les quieran dar un capricho sino que es gente que lo hace por afición porque le apasiona lo que hace y porque tiene unas actitudes físicas que que se lo permiten entonces con estos documentales siempre tengo esas dos partes bueno vamos a ir mezclando las dos partes que nos van a ocupar en este podcast o sea que ferrán empieza por donde quieras cómo cómo surge la idea del documental cómo se financia cómo cómo es cómo se ha ido haciendo porque no ha sido fácil no 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 ha sido fácil nada ni hacer los 14 8000 es ni hacer el número 15 que el número 15 ha sido el documental la verdad es que en mi vida deportiva barra proyecto deportivo siempre ha sido todo bastante difícil pero bueno porque cualquier proyecto personal lo es no 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 quiero decir que sea más difícil que otras cosas pero sí que el documental ha sido un 8000 más es decir que también he necesitado de hacer un esfuerzo es algo que no he montado yo con mi ordenador de manera por así decirlo por mi cuenta sino que he querido que fuera un producto bien hecho bien elaborado bien producido lo cual quiere decir dinero al final por lo tanto he necesitado un patrocino para hacer el proyecto deportivo y luego otro patrocinio extra para hacer el documental a mí por ejemplo comparto la angustia es decir esos dos momentos que pasas por aquella mini escalera que es que está temblando o sea que es imposible cruzar y luego comparto también la sensación de creo que era que decía por qué escalamos porque la montaña está ahí bueno esto es una hasta ahí es decir es una frase mítica en la punta alta y como alguien pasa de la punta alta al Everest como punto y final después de todo lo que habías hecho anteriormente bueno la verdad es que es un pequeño gran milagro inexplicable yo siempre cuento que mi vida es cuando doy las charlas doy mis conferencias siempre digo que en mi sesión de charla van a haber una serie de milagros consecutivos a lo largo del tiempo que explican cómo ha podido llegar a hacer todo esto que yo ni me lo explico todavía que también es la parte bonita de esta historia barra milagros, barra coincidencias, barra también evidentemente mucha pasión, mucho esfuerzo pero también pequeños milagros yo te diría que bueno la respuesta Juanito porque está ahí es una respuesta que robó un poquitín y que utilizamos muchas veces una respuesta George Mallory un aventurero expedicionario alpinista no diríamos muy bien alpinista porque en los años 20 todavía no había alpinistas como los que conocemos hoy pero eran gente más amplia que un simple alpinista cuando le preguntaron por qué quería escalar el Everest contestó porque está ahí bueno esa es una frase que muchas veces nosotros utilizamos como recurso cuando nos preguntan por qué escalamos recurso diríamos fácil porque es una frase muy británica también hay que decir que es muy británica y que solo la puedes decir si eres británico pienso yo y que de alguna manera a buen modo yo interpreto que evoca lo que a mí me ha impulsado a hacer montañas cuidado esto es algo muy impersonal cada uno tiene sus razones pero sí que yo creo que reflexionando más o menos todos más o menos todos más o menos todos los que les digamos esto en el fondo nos hemos movido por tres motivaciones que responden a la respuesta de por qué está ahí que yo diría que son por un lado una cierta y algo muy importante y que a veces y que no se que no se comenta muchas veces que es la simple atracción la llamada de la atracción sin más por la belleza de la montaña hay una parte de atracción simplemente visual simplemente estética y es así realmente las grandes montañas del planeta o las que tenemos en casa son realmente muy bellas y hay una parte de conquista de la belleza en segundo lugar está la parte del reto el reto sin más es decir los seres humanos los retos nos atraen yo creo que el reto ligado a una cierta necesidad de épica que todos los seres humanos necesitamos yo creo que cuando vemos un partido de fútbol aunque no lo estemos jugando y alguien marca un gol muy importante eso para nosotros es algo épico y queremos participar de esa épica aunque sea indirectamente y bueno vivirla en directo ya es el sumo y yo creo que en este sentido seguramente el alpinismo es el deporte si es que es un deporte o una de las actividades humanas más épicas que hay hoy en día y por lo tanto hay esa parte de de conquista del reto de necesidad de épica en tu vida de conquistar algo que es muy difícil que es muy inalcanzable que solo muy pocos pueden llegar a tener y finalmente también creo que es un acto de curiosidad de curiosidad ligado a la necesidad de estar en lugares salvajes en lugares muy exclusivos donde muy pocos pueden llegar la sección de pisar en un lugar que está muy lejos de todo yo por lo tanto creo que cuando un alpinista responde porque está ahí está respondiendo a estas tres necesidades que son la conquista de la belleza la curiosidad y luego esta necesidad de vivir una vida con retos y una vida con una cierta épica bueno, vamos a la parte del negocio de la economía tanto por lo que respecta al documental como a la carrera de un alpinista vamos al documental primero así cerramos la carpeta ¿cómo se financia el documental? cuando decías que te ha costado dinero ¿cómo has trabajado este proyecto? porque la mayoría de imágenes las has grabado tú en tu etapa de cámara de alfilo de lo imposible y en tu proyecto personal tú eres cámara de altura y por lo tanto las imágenes son tuyas pero el montaje, la postproducción todo esto has tenido que recurrir a los servicios de profesionales ¿cómo te lo has montado? ¿cómo lo has financiado? ¿y cuánto saca un alpinista como tú de vender un documental como este a las diferentes televisiones que te lo compren? bueno, lo primero que hay que decir es que no soy un businessman y que por lo tanto yo hablo por mi experiencia personal es decir, no he hecho un máster de patrocinio deportivo que quede claro yo voy a contar mi testimonio y luego lo que yo conozco de mi alrededor de otros alpinistas que hacen cosas similares a mí y que tú sabes, compartes, hables, discutes por teléfono cómo te lo haces tú, cómo se lo hace el otro pues yo he oído que tal en fin, aquí lo que voy a aportar es simplemente mi visión estrictamente personal sin mucho análisis claro, yo quería hacer este documental porque para mí siempre he dicho que este proyecto era hacerlo y era contarlo también y en este sentido sí que siempre he tenido una especie de necesidad de transmitir todo lo que hacía lo hacía cuando era muy joven a través de artículos que yo escribía en las revistas especializadas porque me gustaba escribir luego filmando para el filo es decir, transmitir lo que yo hacía a través de mis imágenes de mi visión de aquella historia y finalmente en el proyecto de los 14 para mí era muy importante hacerlo, contarlo, porque me gusta contarlo y porque contarlo evidentemente te permite tener patrocinio sin contarlo no tienes patrocinio entonces la parte del documental es la parte final de todo este proyecto era la sirareta era lo que cerraba toda esta historia y yo los elementos que tenían era uno, el proyecto deportivo ya hecho ya tenía una historia que narrar una historia que además yo ya tenía muy clara la cual tenía que ser tenía que tener los elementos de los inicios de la punta alta mi héroe que era Peter Haveler evidentemente los 14 8.000 y cómo se cierra todo este círculo otra vez en la punta alta por lo tanto ya tenía un poco la narrativa teníamos imágenes, muchas imágenes grabadas por mí que estas imágenes son parte del presupuesto del documental pero claro, cuando la gente me pregunta ¿qué vale este documental? este documental vale medio millón de euros o más no sé, porque para poder hacerlo tienes que escalar los 14 primero es decir, el coste del documental es este es decir, una parte del dinero ya estaba invertida que era haber hecho los 14, haberlos filmado también hay que decir que las imágenes de Televisión Española de Alfilo se pagaron se tuvieron que pagar son imágenes que son de Televisión Española y que no son baratas además por lo tanto yo sí quería hacer un producto final en el que me faltaban unas cuantas piezas perdona Ferran, un matiz las imágenes de Alfilo de la Imposible las habéis tenido que pagar aunque las hubieras grabado tú correcto, claro yo era un operario sin más de Televisión Española y esas imágenes los de hecho los tenía Televisión Española déjame también remarcar que la producción del documental ha hecho Media Pro Estudio y la dirección Manuel Huerga Sí, a eso voy yo entonces acá me faltaba, ¿qué necesitaba yo? alguien evidentemente que pusiera o dinero o directamente entre los medios barra dinero para terminar este documental y luego ayuda profesional yo aunque me he dedicado más o menos al mundo audiovisual y tengo un cierto criterio de realización, de guión y tal pues hombre, alguien que lo diera más nombre que le dedicara sobre todo el tiempo que yo no tengo al final porque también es mucho tiempo evidentemente entonces bueno, la suerte es que fui a parar a Media Pro que al final ha sido el principal patrocinador de este documental es decir, ha sido el productor de documental por lo tanto también el patrocinador Media Pro dijo bueno, tú danos las imágenes regálanos esta historia regánalos la idea que tenemos y nosotros pondremos todo lo que hace falta para producirlo también es verdad que hemos tenido alguna aportación económica de algunos patrocinadores también del proyecto como han sido Cashabank, como Seidor, como Zap, como Café Saula que se ha incorporado solo para el documental por lo tanto hemos tenido algo de patrocinio también de TV3 como co-patrocinador pero TV3 entró más tarde es decir, TV3 se enteró más tarde que teníamos este documental y entonces cuando TV3 dice vale, si lo quiero emitir y quiero coproducirlo en lo que está diciendo es voy a apagar una parte pequeña del documental y voy a intentar incidir también un poquitín en el formato del documental por así decirlo claro, sin Media Pro no hubiese sido posible si hubiese hecho un documental lo hubiese hecho en mi casa que he cogido el Final Cut y hubiese montado las imágenes como habías hecho cada vez que ibas a un 8.000 y volvías hacías un pequeño documental de 40-45 minutos que colgabas en tus redes, en el Vimeo y lo compartías con tus seguidores sí, es decir, la comunicación del proyecto que es como os he dicho es fundamental sin contar lo que estás haciendo no hay patrocinios, está claro era un poco, se ha podido llevar a cabo gracias a la segunda gran revolución que ha habido en el mundo del alpinismo la primera ha sido el mundo del material en los años 70-80 que no ha cambiado mucho desde los años 80 hasta ahora muy poco, yo diría pero en cambio el gran cambio ha sido las telecomunicaciones, internet y las telecomunicaciones que nos han permitido a los alpinistas ser un canal de comunicación cada uno de nosotros somos un canal de comunicación y además internet permite la democratización de estos canales es decir, antes para existir los medios de comunicación generalistas hacían de filtro y compraban solo aquello que les interesaba y entonces se perdía algo por el camino hoy en día, bueno, cualquier alpinista puede de alguna manera intentar ser profesional del alpinismo sin tener que pasar por los grandes medios de comunicación y por las grandes productoras, etc. ayuda si lo consiguen, está claro pero si no, como en otras facetas como pasa en el mundo de la música pues realmente este cambio tecnológico ha sido clave para entender cómo es el alpinismo hoy en día a nivel profesional Bueno, ahora vamos a eso pero sobre el documental ¿Gana dinero Ferran La Torre por haber exhibido el documental en TV3 o por venderlo a televisiones? Bueno, la verdad es que no lo hicimos para ganar dinero este documental en mi casa sobre todo se lo debía a los patrocinadores porque es algo que yo les prometí aunque no había un contrato firmado es decir, cuando acabemos un documental era una manera pues de cerrar bien esta historia es decir, fijaros, yo os prometí esto pum, aquí lo tenéis, he cumplido con mi palabra a partir de aquí el patrocinio de este documental cómo se saca dinero de este documental pues a través de la emisión y de las ventas es decir, aquí lo que hemos recuperado de dinero es lo que ha puesto la partida que ha puesto TV3 y a partir de aquí pues ya MediaPro que tiene un poder evidentemente de comercialización muy grande pues es la productora que va a poder venderlo a otros países ahora estamos haciendo la versión en castellano luego lo haremos en inglés y a ver si se vende en alguna plataforma luego está toda la cadena de festivales de cine de montaña que es una cadena mundial muy extensa y también pues evidentemente lo vamos a presentar si cae algún premio pues eso también es un ingreso del documental pero para mí era más importante que este documental saliera en televisión de Cataluña que lo viera mucha gente que no el dinero que puede generar lo digo porque hay otras fórmulas que han producido un documental que no lo pasan por ningún medio de comunicación importante y que lo que hacen es hacer un tour por cines de España Sí, por ejemplo lo que hace Alex Chicón Correcto, esa es otra fórmula pero claro yo entiendo que ahí pues la intención es otra la intención es que de rendibilizar ese documental que también lo de la gente pero para mí era más importante que este documental saliera pues en prime time en la televisión de Cataluña en este caso y si puede ser pues en alguna cadena española más que rendibilizarle el dinero claro esta es mi parte del negociado evidentemente entre MediaPro y yo hay un acuerdo, hay un contrato en el que yo he puesto una parte MediaPro otra y MediaPro pues habría que preguntarle ¿no? cuál es su interés en este documental que yo creo que ha sido más un interés antropólogo filantrópico conmigo diría yo pero bueno también porque el producto le gustaba porque era un proyecto que en fin, fue un riesgo para ellos y lo hicieron porque realmente la historia les encantaba les gustaba y yo la verdad es que personalmente de la misma manera que estoy contento que los patrocinadores al final hayan visto que esta historia les ha salido cuenta también me gustaría mucho que MediaPro al final de todo este ciclo y dijera pues la apuesta fue buena y al final pues este documental pues no sé si ganaremos dinero o no pero por lo menos que que el balance sea positivo también para ellos Bueno aquí lo que queremos saber y es casi lo que te preguntaba Mark por deformación profesional al inicio es de que vive un alpinista que se pasa 3, 4, 5 meses fuera de casa intentando escalar las montañas más altas del planeta vive del patrocinio básicamente es su principal fuente de ingresos bueno siempre ha habido lo primero es que filosóficamente que igual se escapa del tema más business ¿no? pero al situarlos un poco siempre ha habido una cierta polémica entre en cómo asumir el alpinismo el patrocinio porque en el fondo es muy contradictorio y esta contradicción la vemos bastante muchos alpinistas ¿eh? es decir, todos pasamos por esta contradicción y es la contradicción que consiste en querer hacer algo o una actividad que es muy pura que es como alejada de la sociedad que se hace en plena naturaleza que defiende como unos valores un poco románticos si tú quieres y es así además ¿eh? con de alguna manera pervertir aquello entre comillas que luego ya hablaremos si es perversión o no ¿eh? pervertirlo comercializando y al final te estás vendiendo de alguna manera estás vendiendo tus actividades que es lo que estás haciendo cuando tú quieres ser patrocinado y ahí está la lucha entre lo que el patrocinador quiere de tú lo que tú realmente quieres hacer la imagen que el patrocinador quiere sacar de tú y la imagen que tú realmente quieres dar por lo tanto bueno yo creo que entras en una serie de contradicciones y luchas internas que las tienen muchos alpinistas algunos de ellos importantes que no creo que pasen otro deporte curiosamente ¿no? yo creo porque realmente este deporte tiene esta pátina ¿no? esta pátina de algo como que lo haces por romanticismo ¿no? que lo haces sin buscar nada a cambio y eso entra en contradicción un poco con el deseo de querer vivir de esto incluso además puede pasar muchas veces que un alpinista por su propia personalidad sea alguien que le cueste transmitir sus cosas o que sea un poco reacio ¿no? sí Ferran pero claro es que ir al Himalaya hacer un 8.000 y estarse dos meses allí cuesta una pasta ¿cuánto cuesta para entenderlo? más o menos a ver depende mucho es que esto siempre me lo preguntáis es muy complicado porque esto es como si me preguntas ¿qué vale un coche? pues depende pero así una media una cifra media a ver de qué diferenciar es decir yo creo que si yo de verdad no es importante saber cuánto cuesta porque aquí lo importante es si realmente un alpinista quiere vivir del alpinismo si quiere vivir del alpinismo lo que necesita un alpinista para vivir del alpinismo es lo mismo que necesita cualquier persona para vivir de cualquier cosa por lo tanto mínimo tienes que ganar 30.000, 40.000 euros los que sean 20.000 da igual más lo que cuesta todas las expediciones y todos los viajes por lo tanto ese es el coste real de que un alpinista sea profesional entonces actualmente de hecho la profesionalidad del alpinismo no hace mucho que existe yo diría que realmente existe desde los años 70-80 quizás el primer alpinista así profesional sea mediático sea Walter Bonatti los años 50-60 que no lo tengo muy claro pero realmente empieza a haber alpinistas profesionales es decir patrocinados a partir de los años 80-90 o sea muy tarde que es cuando la industria de la montaña empieza a ser importante y cuando la industria del alpinismo y de la montaña tiene la necesidad de hacer marketing como en cualquier industria deportiva pero esto hasta entonces no pasaba es decir es bastante reciente la existencia del alpinismo profesional pero Ferran por ejemplo no te escapes ¿cuánto cobra Nepal por establecerte en el campo base del Everest y subir al Everest por ejemplo? ¿cuánto te puede costar? lo mínimo a partir de aquí anchas castillas ir subiendo lo que quieras como todo como los coches le puedes meter extras pero si tú vas a la vía normal del Everest y quieres tener cierto éxito es decir que por lo menos tener la cocina todo el tema de quizá un Sherpa también que te ayude pues te puede costar unos 30.000 euros con el permiso para subir y todo pagado al gobierno de Nepal 30.000 euros con alguien que te cocina digamos un Sherpa y luego un Sherpa que te ayuda en equipar la montaña y todo esto porque los Sherpas ya están digamos los puedes contratar vas a un pueblo no sé vas a a Namche Bazar y contratas Sherpas o ya son empresas que se dedican y viven de esto y han montado su propio negocio es decir a ver también es verdad que tú puedes ir al Himalaya sin pasar por todo esto puedes ir al Himalaya por tu cuenta ir a una montaña que no sea el Everest solo pagar el permiso y todo el resto hacértelo tú sin más ¿eh? pero ahora hay una industria turístico deportiva por así decirlo tanto en Pakistán como en Nepal hay agencias que te facilitan todos los trámites toda la gestión etc. etc. y son las mismas agencias las que dicen mira te propongo que venga este Sherpa contigo si necesitas un Sherpa ha hecho el Macau, ha hecho el Everest y dices vale ok me parece bien muchas veces la gente que utiliza Sherpas habitualmente pues normalmente ya utilizan siempre el mismo o el hermano del mismo entonces ya va repescando a la misma gente pero ya os digo que este es un optimismo muy concreto sería la parte comercial de los 8000 que insisto no es tanto la parte que utilizan los alpinistas profesionales hoy en día el alpinismo profesional va por otros cauces hoy en día el alpinismo profesional es decir los alpinistas que viven realmente en el deporte que si queréis después os cuento quiénes son y cómo viven del alpinismo lo que hacen es ir a montañas más difíciles menos conocidas y si de vez en cuando pueden hacer un Everest entran en Everest por una vista difícil o lo intentan en non-stop como Key & Jornet por ejemplo y en general no tiran de mucha infraestructura porque está mal visto que un alpinista profesional pues tenga 10 Sherpas para él no, no, ya no cuadra son los años 50, 60, 70 pues sí que era así pero hoy en día pues hombre el alpinismo ha cambiado mucho y el alpinismo el que es alpinista profesional lo que hace sobre todo es hacer sesiones difíciles en estilo alpino es decir él solo con un compañero con dos compañeros sin la ayuda de Sherpas etc. Ferran, yo te quiero hacer una pregunta porque comentabas lo de casi ver lo impuro lo del patrocinador pero tú aparte de alpinista eres productor cómo os ha cambiado el integrar o el filmar o el hacer videos para redes sociales pero yo creo que también el hecho de que las marcas se animen con el alpinismo es que las redes sociales dan una ventana a ese deporte que antes no existía para nada pero cómo habéis integrado ese tengo que hacer un post ese me tengo que poner bien el abrigo para que sea bien la marca del partner eso tú que te has dedicado a la parte a las dos partes de la producción ¿cómo se ha cambiado? Bueno, es lo que os guía ha sido la gran revolución del alpinismo y ha sido lo que ha permitido que el alpinismo se profesionalice más todavía es decir, sin las redes sociales sin internet es que habría muy pocos alpinistas profesionales y sería un poco a la vieja osanza serían dos o tres con anuncios de marcas impresos en revistas y poca cosa esto nos ha dado una oportunidad bestial y como siempre pues tiene dos vertientes una buena y una positiva como cualquier progreso la parte buena es que si tú quieres ser un alpinista profesional quieres vivir del alpinismo y eres bueno y tienes un discurso y una narrativa y algo que contar al mundo que al final la clave para poder vivir de esto y del alpinismo de cualquier cosa tienes la posibilidad de poder hacerlo de manera bastante fácil es como el que es músico y quiere vivir de la música si tú sacas una canción buena aunque la juegues en tu en tu canal de ahora no sé cuál sería de YouTube o el que sea pues eso Spotify Spotify por ejemplo pues es una vía de entrada al mundo que es que además que si el producto es bueno es que es imparable entonces eso para nosotros ha sido una herramienta muy buena imprescindible y de hecho yendo a esto pues la gran mayoría de alpinistas alpinistas escalados profesionales de hoy en día viven intensamente de las redes sociales y están intensamente metidos en las redes sociales y yo tiro de ellos además es decir yo veo vídeos suyos miro cosas y muchos de ellos pues los mejores los que mejor los más pros de todos pues hacen las dos cosas pues hacen las acciones de antes es decir grandes documentales pero al mismo tiempo cada día cuelgan algo en sus redes sociales por ejemplo es el de el del escalador estadounidense que escaló en sin cuerdas el capitán de acuerdo Alex Honol Alex Honol correcto que ha ganado un Oscar o sea que cosa más más carca entre comillas o más clásica que hacer un documental y ganar un Oscar que es algo que existe de hace 100 años casi no 50-60 pero al mismo tiempo es un tío que yo le sigo en el twitter y en el instagram bueno es que es cada dos o tres días veo cosas de él de un vídeo que ha colgado de un discurso que hace etc. etc. es tremendo el free solo es aunque sepas el final ya lo comentamos en este podcast también aunque sepas el final es espectacular ese documental te deja en tensión constante entonces yo creo que entendáis una cosa es decir es muy difícil vivir del alpinismo o era muy difícil vivir del alpinismo hasta ahora porque fijaros que es el único deporte que no es competitivo es decir un futbolista si no quiere tener instagram vivirá del fútbol un tenista vivirá del yo que yo sepa Rafa Nadal no lo sigo no está todo el día coagando fotos en instagram o haciendo tweets igual sí pero igual yo que sé Djokovic no lo hace casi que no tiene la necesidad porque ya hay un calendario anual de competiciones y estos tíos ya salen lo suficiente si el club puede salir por la tele y los medios de comunicación y los diarios ya lo tienen cubierto lo demás es añadido como los futbolistas tú puedes vivir del fútbol ganar mucho dinero y no tener instagram es que casi no te hace falta sí pero lo hace porque es otro soporte a final publicitario para ellos es un añadido como dices tú pero no le haría falta no le haría falta es un complemento en cambio nosotros claro no tenemos un calendario de competiciones y luego todo el deporte que no es competitivo en el que uno no gana a otro o uno no compite con otro a la gente le cuesta mucho entender y por lo tanto cuesta mucho de vender también entonces casi que nosotros estamos más obligados a tener una narrativa de una historia y por lo tanto a ir contándola pero perdona en ese sentido los habéis convertido también en marcas en marcas personales es decir hay 5 6 10 12 grandes alpinistas que por sí solo ya son marcas y que como para mí es muy importante lo que decías es decir no basta con subir los los 8 los 14 8 mil no basta con subir el Everest sino cómo contarlo darle un relato a todo eso para que comunique que eso es fundamental para ti como marca y fundamental también para las marcas que tú luego puedes puedes acudir totalmente y ahí por eso digo que es algo más que un deporte al final un futbolista puede no contar nada y ganar la Champions y todo el mundo entiende que es ganar la Champions no le falta contar ni narrativa ni nada en cambio un alpinista como el alpinismo es algo más que un deporte que hay detrás una filosofía que hay detrás un por qué hace esta montaña por qué la hace sí y por qué durante los 5 años quiere hacer este proyecto y qué interés tiene este proyecto esta narrativa es muy necesaria y esta narrativa es muy compleja porque no solo es el guión de qué voy a hacer sino también cómo lo voy a contar voy a hacer fotos solo de paisajes súper bonitas o al revés voy cada día a grabarme un pequeño diario de qué cuento qué hago qué en qué pienso qué dudas miedo qué tengo qué miedos tengo o lo hago todo bueno hay mucho que pensar y lo que decías tú las marcas son clarísimas para mí un ejemplo muy claro es Kylian Jornet Kylian Jornet es una marca y te lo digo con lo que tú decías de la narrativa que cada vez cada un alpinista puede destacar por muchas cosas pero al final el objetivo es el mismo y nadie os mide el tiempo o sea el espectador no mide cuánto has tardado o con qué estilazo lo has hecho la subida sino de cómo empaquetas eso que tú estás haciendo en un producto audiovisual y audiovisual sea para redes o sea para televisión que aquí el que mejor se vaya se va a vivir de alpinismo será el que sepa cómo puedo yo empaquetar esta historia o sea lo que hace Kylian lo que has hecho tú pero ahí está un poco el construir un relato sí totalmente pero fíjate que además en el fondo no ha cambiado tanto siempre ha sido así en el alpinismo es decir el alpinismo el interés de un alpinista el interés de una actividad alpinística radica mucho en y es una ventaja también porque fijaros que lo digo para los de mi edad es decir fijaros que cualquier deporte profesional competitivo a los 30 años ya está retirándote excepto el golf vamos a poner que algo en el ajedrez que puedes llegar a tirar más años pero la mayoría de deportes a los 30 años ya lo has hecho todo alpinismo si tú tienes escuela y tienes ganas y tienes relato y tienes cosas interesantes por ofrecer al mundo puedes seguir haciendo alpinismo que esto me lo pregunta mucha gente hasta que edad uno puede hacer alpinismo puede hacer alpinismo hasta los 80 años no es tanto la mira a Carlos Soria Carlos Soria por ejemplo sí correcto bueno él tiene su relato que es el hombre más de más años y tiene su relato entonces esto es una ventaja porque al final no estás midiendo solo tus facultades físicas que en el deporte en otros deportes competitivos es clarísimo que es así porque es un deporte competitivo en el que compites contra otros y bueno tiene sentido dedicarte a esto si sigues ganando si no lo dejas en cambio en el alpinismo no estás midiendo tanto capacidades físicas sino que estás midiendo otras cosas y otras cosas que son los otros intangibles que son los que de alguna manera conforman la medida de aventura de tu historia que es la medida importante del alpinismo al final y cuando me dicen ¿qué es lo que más se valora del alpinismo? pues lo que más se valora de una ascensión es la cantidad de aventura que tiene esa ascensión ¿cómo se mide eso? bueno pues cuesta mucho medirlo no hay un número que mide esto es cantidad de aventura 10, 3, 8, 9, 10 no pero todos percibimos que una historia ostras es muy auténtica tiene mucha aventura y para que me entendáis de ahí os voy a poner un ejemplo extremo en Cataluña hay una chica que espero que me permita citarla bueno es una chica que es la mejor escaladora en el mundo de grandes paredes que se llama Silvia Vidal y es una persona es de las para mí de las 10 personas que hacen alpinismo el tipo de alpinismo más genuino y todos la envidiamos porque realmente las historias que hace son muy genuinas van solitarios en lugares muy remotos sin telecomunicaciones sin nada y claro es lo que os decía ella es muy consecuente consigo misma y dice no no es que yo quiero hacer estas aventuras sola alejado del mundo sin teléfono sin redes sociales sin nada porque yo las quiero vivir así y ella al mismo tiempo se da cuenta que esto de alguna manera la imposibilita poder tener patrocinadores o le hace más difícil tener patrocinadores y os contaré una anécdota de ella de hace años ya pero cuando todo esto ya había arrancado y es que un patrocinador suyo que la quería patrocinar cuando le pregunté esta chica no tiene ni móvil que me entendáis imaginaros cuando le preguntaron bueno nos das tu número de teléfono digo es que no tengo y claro al principio le retiraron el patrocinio porque decimos como vamos a patrocinar una persona que no tiene móvil porque si no tiene móvil quiere decir que no tiene twitter que no tiene instagram que no tiene facebook entonces luego ya se lo repensaron porque a ver evidentemente lo que hace es súper interesante pero ella por ejemplo es una persona que vive del alpinismo de otra manera la vive pues a través de las conferencias que da clubs de montaña que esto es una salida que también tenemos pequeña bueno no tan pequeña hay algunos que tienen unos pies bastante altos de conferencias bueno claro esta es otra frase que no os he dicho pero muchos de los alpinistas profesionales que hay en el mundo como por ejemplo los hermanos Huber que son dos hermanos alemanes que en los años 90 sobre todo 90 tuvieron un relato muy bonito construyeron una historia muy bonita son dos hermanos alemanes muy fuertes que hicieron una serie de escaladas por todo el mundo muy icónicas en un estilo nuevo por lo tanto ahí construyeron un relato muy bueno que les duró muchos años pues ellos cobraban de patrocinadores y luego ganaban mucho en idea ¿no? dando charlas por el mundo porque sí que es verdad que curiosamente y esto yo creo que solo pasa en el mundo del alpinismo hay una red de clubs de montaña de actos de montaña en los que se valora mucho la participación de los alpinistas y que se pagan muy bien sí bueno déjame explicar que Ferran La Torre nos hizo una conferencia motivacional a la familia de Sports and Life en este 2020 en enero en la época prepandémica en Amsterdam sí en Amsterdam hicimos un un off-site una reunión de toda la empresa y vino Ferran La Torre nos hizo una rebajita en su en su caché en su en su fin nos lo pudimos permitir pero bueno fue súper interesante recuerdas Marcos la propuesta fue nuestra y triunfamos porque realmente le gustó mucho a todo el mundo y yo recomiendo si alguien nos está escuchando y no sabe a quién contratar para la próxima charla motivacional que llame a a Ferran La Torre o que nos llame nosotros y nosotros llamaremos a Ferran porque realmente a mí me pareció súper y mira que yo conocía su historia me la conozco de memoria pero Ferran tiene una gran historia y además sabe explicarla y las dos cosas son casi igual de importantes yo creo que es la originalidad de estas personas que cuando hablamos de deportistas tienen un componente de originalidad y de autenticidad en lo que cuentan que cuando luego tienes algunos single mornings de coaching que oye que al final pues si saben mucho de actitudes y demás pero no se han enfrentado nunca a un reto de la mano de los deportistas yo creo que no que si coges el elenco de deportistas el del alpinista es el caso extremo claro de sacrificios por un sueño porque al final lo que dice Ferran que es que ellos con esto no se forran no ganan millones de euros como puede ser un deportista un tenista un golpista sino que les da para vivir una vida corriente y sobre todo una vida que es la que les apasiona que es la de la montaña mira el documental cuántas veces Ferran explica o que está a punto de morir o que salva la vida a alguien hay tres o cuatro picos en el documental de tensión de angustia como decíais vosotros no? porque es que no es una broma es que se está jugando la vida de verdad estar a ocho mil metros es jugarse la vida a cada segundo y entonces bueno por eso están por eso a mí me gustan tanto los documentales porque ves los documentales de montaña porque estás en situaciones en las que la mayoría de la gente no vamos a estar nunca y yo creo que consiguen atraparnos por eso en relación a los patrocinios también os quería comentar que lo que sí cuesta mucho es decir hay patrocinios también gracias a otro factor muy importante que lo hemos dicho y es que cada vez este es un deporte mueve más dinero que cada vez una industria más grande porque cada vez hay más practicantes y entonces hay una industria de marcas muy potentes que ahora nos citaremos aquí pero que todos tenemos en cabeza que son muy potentes que hagan mucho dinero y que pueden dedicar mucho dinero al marketing y que por lo tanto este deporte se ha profesionalizado gracias a que este deporte cada vez tiene más practicantes y que la industria que hay detrás cada vez es más potente hombre, no es la industria del automóvil está claro no es la fórmula 1 pero bueno ya mueve mucho dinero todo el tema del running del esquí y de la escala en general también bueno Ferran y luego tenemos que comentar las imágenes que ahora ya vemos cada año cuando se puede ir al Everest por ejemplo de las colas en el Everest provocadas por empresas como por ejemplo Seven Summits estas empresas que te prometen subirte al Everest ¿no? acompañado de muchos sherpas de oxígeno artificial y se forman estas caravanas allí en el escalón Mallory del Everest ¿no? esto de Seven Summits se ha convertido en un gigante ¿no? en un monstruo ¿no? sí, bueno, es decir aquí como os he dicho en lo que son las grandes montañas del Himalaya las grandes pero también para organizar trekking han nacido agencias que se dedican a organizarte las expediciones lo que hemos dicho a cambio de vida es como el que quiere hacer un viaje a las pirámides de Egipto y tú puedes ir por tu cuenta ¿no? comprarte un avión o compras el paquete de una agencia que ya te lo organiza todo llegas al hotel te llevan al hotel ya te tienen un calendario organizado tienes un guía que te cuenta las pirámides etcétera esto es lo mismo pero esto es lo mismo y hay dos tipos de empresas por decir para que me entendáis las locales que son las nepalís o de Pakistán o las extranjeras hasta hace unos años solo había agencias extranjeras extranjeras quiero decir perdonad occidentales suizas americanas francesas y estas empresas subcontractaban cocineros nepalís Sherpas nepalís hasta que los nepalís dijeron esto lo podríamos hacer nosotros en lugar de que lo hagan y ahora conviven las dos todavía sigue habiendo agencias suizas agencias americanas pero también hay agencias locales y de estas locales la que más ha crecido últimamente es Seven Summits que de hecho es una agencia de cherpas que habían trabajado para otra agencia que se llamaba Tancercu jovencitos que fueron creciendo y dijeron pues el negocio lo vamos a montar nosotros pero no hacen hacen lo mismo en este sitio no les podemos criticar porque hacen exactamente lo mismo con otros valores si queréis sin tener la amplitud de vista que puede tener una agencia suiza para poner el ejemplo de la perfección a mi entender pero que están haciendo lo mismo es decir comercializar esta historia y la masificación no es culpa de ellos yo insisto la masificación es consecuencia de la enorme demanda que hay en todo el mundo para esto es decir lo que os decía cada vez hay más gente que hace montaña cada vez hay más gente en el mundo somos 7.000 millones cada vez hay más gente que hace práctica alpinismo que práctica montaña y que un día sueñan subir al Everest claro solo que un 1% del planeta Tierra desee subir al Everest pues estamos hablando de 70 millones de personas igual claro entonces esa es una presión de demanda es decir no es culpa las agencias se aprovechan como todo y dicen pues si hay mucha demanda pues ya me aprovecho hacer negocio hacer negocio y ahí es donde está bueno hasta qué punto haces el negocio ahí entras en otro debate que es un debate además mucho que tiene que hacer mucho el país el propio país Nepal yo creo que está en la primera fase que sin querer sin pensar mucho intentar sacar todo el dinero lo máximo posible cuando ya se están dando cuenta que quizás matan la gallina de los huevos de oro y dicen pues igual no se trata de intentar quitar el máximo bueno como lo que pasó me imagino la costa brava igual no pasó esto y ahora se me tiran por encima los de la costa brava pero tú dices tenemos una mina de oro venga vamos a explotarla al máximo y luego te das cuenta que esa mina puede acabar según como lo hagas y dices yo creo que Nepal está empezando a poner un poco de cabeza a intentar ya poner un cierto orden ellos saben que hay mucha demanda que la hará siempre por lo tanto tienen una posición fácil de decir pues en lugar podemos elegir quién viene quién no viene y podemos controlar esto mejor y podemos hacer que el Everest vuelva a ser una montaña de prestigio que es yo creo a lo que espero que vayan defendiendo yo creo que al final es un error puntual momentáneo de esta lo que yo considero que es esta primera fase para ellos de explotación del Everest tenemos que acabar pero te tengo que hacer dos preguntas muy rápidas la primera ¿y ahora qué? bueno ya hace tres años que culminaste tu proyecto personal porque el Everest que fue el catorceavo lo culminaste que hiciste cima en 2017 tienes ahí una pequeña espinita que es que tuviste que recurrir y lo explicas en el documental al oxígeno artificial y bueno te ha quedado ahí esa espinita que yo supongo que te querrás quitar y por lo tanto te querría preguntar ¿vas a volver a las grandes montañas? ¿por dónde pasa el futuro de Ferran la Torre? para también ganarse la vida porque Ferran la Torre tiene que seguir tiene una familia tiene que comer tiene que vivir y tendrá que ganarse la vida es guía de montaña da conferencias pero bueno ahora nos explicas cuál es tu plan de vida y luego el postre final el remate final recomiéndanos algún documental de montaña que nos gustan mucho tu favorito de la historia a ver vamos por la pregunta fácil un documental de montaña a mí me gustó mucho bueno hay dos que me han gustado mucho vamos a decir los recientes lo que sí hay que decir otra cosa que es que desde que han entrado patrocinadores potentes al mundo del outdoor y del alpinismo ostras yo he sido juez muchas veces miembro del jurado del festival de cine de montaña y he visto la evolución muy clara de la calidad de los documentales y en diez años bueno hemos pasado de montajes caseros a Hollywood prácticamente es decir realmente la calidad es bestial los medios que ponen marcas como North Face Red Bull bueno es brutal y por lo tanto yo me iría documentales muy recientes que me han gustado mucho uno es Down Wall sí que es que además es coetáneo al de Alex Fonald al de solo porque si grabó al mismo tiempo tiene más un formato muy parecido pero para mí es muchísimo mejor como documental la historia es mucho más rica tiene mucho más interés hay muchos más elementos digamos que es la misma pared no Ferran es la misma pared del gran capitán pero otra vía más difícil mucho más difícil están días y días en la pared dos alpinistas y con cuerdas claro porque es que si no es imposible y años pero está muy bien porque explica muy bien cómo puede cómo puede costar tanto un proyecto deportivo entiendes muy bien qué significa no querer hacer las vías solos sino querer hacerlo de una manera este empeño para que incluso el mínimo detalle sea importante está muy bien la historia es una historia es una historia de años además y luego hay otro documental que me encantó mucho que es Meru que también es de ¿cómo se llama? Jimmy Chin que también es el que grabó John Wall y el que grabó también a Solo que está muy bien es una historia también de varios años de cómo los alpinistas intentan hacer esta escalada en India no lo consiguen se quedan muy cerca luego pasan años y cómo vuelven al cabo de unos años y solo para escalar esos 30-40 metros que les quedaban que también está súper bien vale, venga ahora la difícil Ferran la difícil la difícil es que no tengo respuesta por eso es tan difícil la verdad ahora mismo no lo sé la verdad es que sí que siento todavía la llamada del deporte en sí es decir de la parte deportiva de volver a las grandes montañas de hacer aquellas cosas pendientes también se considera que contra más tiempo pasa más cuesta ¿no? porque quedas como más alejado de esa dinámica tuya personal de sentirte profesional y mientras tanto lo que estoy haciendo es trabajar de lo que yo sé de momento que es hacer de guía de alta montaña y como ha dicho Raúl antes pues doy charlas para empresas para cruz de montañas hasta hace poco pues esta era una parte importante de mis ingresos de mi vida personal profesional perdón pero claro con todo el tema de la pandemia pues es una pues bastante cortada pero bueno yo espero que después cuando nos recuperemos salgamos de esta pues pueda ser un camino que pueda recuperar también pero la verdad es que sí que le doy bastante desvuelta esa poquitina que hacer ¿no? como me dice mi hija para en coña que vas a hacer cuando te hagas mayor en ese sentido sí que quiero decir que todavía no me siento mayor es decir que sí que tengo vitalidad ganas ilusión por tirar adelante y sobre todo por intentar hacer que en mi vida quepa todavía el poder hacer un montaño ¿no? el poder gozar de la naturaleza que para mí es tan necesario como el oxígeno si realmente lo necesito o sea es como una especie ya de adicción que no puedo ya separar de mi vida que es el hecho de poder desconectar poder irme a la naturaleza irme a la montaña interactuar con ella da igual el nivel que sea pero interactuar con ella vivirla haciendo este deporte tan maravilloso ¿no? que yo invito a mucha gente que lo practique que se llama montañismo o alquimismo muy bien Ferran pues yo creo que lo hemos conseguido hemos mezclado los temas quizá de manera un poco desordenada pero hemos hablado de documentales de su documental hemos hablado de montaña y nos hemos aproximado a como pues vive un alpinista de su pasión y cómo se puede convertir en un trabajo y en una profesión Ferran muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Inside Sports Business y nos vemos en las montañas ya sabes que yo tengo voy a explicar un secreto yo tengo un proyecto con Ferran que es que me tiene que llevar de momento al Mont Blanc bueno lo tenemos pendiente hace tiempo sí lo tenemos pendiente hace tiempo y bueno yo creo que lo conseguiremos tarde o temprano de momento el Mont Blanc de momento el Mont Blanc de hecho Ferran y yo nos hemos visto en Nepal compartimos una noche en Kathmandú hace ya bastantes años y realmente fue muy bonito porque Kathmandú Nepal es como el epicentro del del alpinismo mundial una ciudad fantástica ¿no? mágica efectivamente tiene mucha historia y claro para mí Kathmandú Nepal es casi como una segunda casa y es verdad que yo no puedo dejar de ligar la idea o el recuerdo de Kathmandú al lugar donde empieza todo ¿no? donde tú llegas y empiezan los viajes las grandes expediciones y por lo tanto en fin eso siempre será así y de hecho yo estaba como periodista en una carrera que se llama Everest Trail Race que organiza una empresa catalana en el Himalaya fantástica y Ferran y acabaremos hablando de business fue allí con Nissan para rodar unos una campaña o no para guiar a unos clientes que habían ganado un concurso de Nissan algo así o sea que que fue por business a Kathmandú Ferran correcto que este es un tema que no hemos hablado lo que sí cuesta ya para cerrar esta historia los patrocinios la propiedad de lo que es el alpinismo es que los alpinistas nos cuesta mucho tener como patrocinadores a marcas generalistas es decir el 90% 99% de los alpinistas si os fijáis están patrocinados directamente por marcas del sector directamente del sector costará mucho yo soy de una afección es decir no veréis un alpinista con Banco de Roma o con Banco Nacional de París o con Volkswagen o con Uber lo que sea cuesta no lo ves sin embargo la mayoría pues sí tienen marcas del sector y por eso decía que ha sido muy importante que la industria directa del sector sea tan potente Marcos ¿os lo habéis pasado bien? de maravilla de maravilla porque además te lleva a un territorio que yo en mi vida voy a pisar bueno bueno te invitaremos te invitaremos al Mont Blanc os invitaremos a los dos no no yo al menos me da mucho miedo yo pasa miedo viendo el documental es decir viendo la situación y la angustia como decía antes Mar porque en el fondo lo que transmite Ferran no solo en el documental sino ahora también en esta charla es autenticidad es piel o sea es algo que él es un privilegiado y que cuando lo escuchas pues sientes que estás pisando un territorio aunque sea de manera metafórica y a través de sus palabras un territorio que nunca más vas a poder pisar no es que que ha pisado ¿cuántos han estado en las catorce cimas del planeta Ferran? no ha llegado a cuarenta claro muy poca gente imagínate muy poca gente sí sí bueno Marc a ti también te invitaremos no yo mira a mí me gusta mucho la montaña ya que es que no da prueba cuando va se lo pasa teta o sea que claro soy muy feliz pero era que soy un tío que tiene bastante respeto a todo lo que es la naturaleza y las cosas que no controlo y la naturaleza es una de esas que me impone bastante o si no Ferran a escalar a Montserrat que también lo hemos hecho juntos o si no a la pica de Stats oye iniciados sí no o si no a la pica de Stats la montaña más alta de Cataluña que también he ido con Ferran o sea que vamos haciendo los pasos que hay que hacer yo tanto a Marcos como a Marcos lo que sí y a toda la gente que nos esté ayudando sí 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 que de verdad de verdad les aconsejo que por lo menos pasen por la montaña o por la naturaleza porque realmente es una experiencia vital pensar pensar ahora os voy a intentar de alguna manera conversar racionalmente llevamos millones de años andando por la naturaleza por lo tanto está claro que es una necesidad vital que tenemos que la hemos olvidado y que os aseguro que os ayudará vuestro equilibrio personal y en muchísimos aspectos también de salud evidentemente pues venga con esta firma ya cerramos la conversación con Ferran Latorre Ferran un abrazo muchísimas gracias muchas gracias Marcos Marc cuidaros mucho ir a la montaña hasta luego chao Inside un podcast de Sports and Life